Muchos nos hemos contagiado de COVID o conocemos a alguien que lo ha contraído. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, para febrero de este año casi el 60% de la población estuvo expuesta al coronavirus. En cuanto a los menores, 3 de cada 4 niños y adolescentes en este país estuvieron bajo riesgo de contagiarse y justamente la Administración Federal de Alimentos y Medicinas amplió la aprobación de Remdesivir para pacientes de tan solo 28 días de nacidos. Es el primer tratamiento de COVID-19 aprobado para menores de 12 años de edad. Jaime García nos habla de los planes del gobierno de Biden para hacer estos tratamientos más asequibles. El gobierno del presidente Joe Biden aseguró la compra de 20 millones de tratamientos de la píldora antiviral Paxlovid que se pondrán a disposición de todos los habitantes del país que los requieran. La medicina Paxlovid es un antiviral contra el coronavirus que ayuda a disminuir el 90% del riesgo de hospitalizaciones y muerte a causa de una infección del coronavirus. Difícil de encontrar por ahora. Este antiviral fue aprobado en diciembre pasado por la Agencia de Alimentos y Medicinas y representa un cambio radical en el tratamiento contra el COVID-19. Al comienzo de la pandemia realmente los únicos tratamientos que tuvimos tenían que ser administrados por una línea intravenosa. Ahora esta píldora puede ser recetada a niños mayores de 12 años así como los adultos. Una pastilla conveniente que se puede tomar en la casa y Paxlovid es precisamente eso. El tratamiento de cinco días detiene la reproducción del coronavirus y es similar a otros antivirales usados por muchos años. Por décadas en particular antivirales para VIH. El plan del gobierno es distribuir el Paxlovid en 40 mil farmacias y clínicas del país como esta donde en un mismo lugar se hagan las pruebas de coronavirus y se receta el tratamiento. Le hacemos un examen o una prueba del COVID-19 y evaluamos si esta persona es un candidato para recibir esta medicina gratuitamente. Especialistas médicos expresan optimismo que con la disponibilidad de píldoras antivirales como esta se podrá reiniciar una vida lo más cercano a la vieja normalidad conviviendo con el coronavirus. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Gracias. 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 Gracias.